En este video de MicroTips vamos a estar viendo este monitor gamer de la marca IC3. Hoy les traje este monitor el cual pude probarlo durante algunas semanas y ver específicamente cuáles eran las ventajas sobre el monitor que tengo hace ya algunos años. Obviamente sigue funcionando como el primer día, pero vengo con la idea de cambiarlo y tener algo un poquito mejor hace rato ya. Así que si les parece vamos directo a abrirlo, hacemos todo lo que nos ofrece. Bueno, acá tenemos la caja, la cual es realmente grande. Ya viendo el packaging, pinta bien. Tiene el logotipo de la marca por acá y bueno, este oso que se podría decir queda bastante intimidante. Mientras la abro, les muestro que la marca es nueva en el país y además de este monitor, tiene dos líneas más las cuales están muy buenas también. Acá lo tenemos, es una bestia. Obviamente venimos el manual, el cable y la fuente de alimentación. También está la base, así que nada, vamos a armarlo. Ya lo tenemos armado y a simple vista podemos observar el diseño y la calidad de los materiales. A mí particularmente me copó bastante. Es de 27 pulgadas y es curvo. Y solamente con esto, al jugar, me doy una sensación de tridimensionalidad y de inmersión mucho, mucho mejor que en mi otro monitor. Ahora vamos a lo importante, la calidad de imagen. ¿Qué tan bien se ve? Para mostrarles, traje mi compu con algunos juegos y mis periféricos. Ya que me parecía importante mostrarles cómo se complementaría en un setup gamer. Y además porque tenía ganas de jugar un poquito. Tenemos una resolución Full HD. Esto quiere decir 1920x1080. Y el panel es IPS. Una pantalla IPS, también conocida como Panel In-Plane Switching, es un tipo de tecnología de pantalla de alta calidad. IPS proporciona mejor experiencia al usuario debido a su ángulo más amplio y la calidad de color mejorada. A mí me gustó bastante la calidad que da y sí que noté una diferencia con mi antiguo monitor. Principalmente la nitidez que se percibe es distinta. Los colores los reproducen con una mayor fidelidad y se ven mucho más vivos. También, al mirarlo de distintos ángulos, la imagen no se distorsiona y los colores siguen siendo los mismos. Esto está buenísimo porque no sé si les ha pasado de que se juntan a ver algo con amigos y luchan entre sí por ver en qué orientación queda la pantalla porque algunos lo ven peor que otros. Con esta pantalla eso no pasa. Todo esto, fumado que tiene una tecnología que reduce el estrés visual, lo hace ideal para estar jugando durante largas horas o para ver una serie entera de corrido. En mi caso, lo veo súper útil para estar editando, diseñando en 3D o haciendo efectos especiales, ya que algunas jornadas pueden ser extensas. Además, me puedo fiar totalmente de la imagen que reproduce. Aprovecho para dejarles en pantalla un video en el cual estuve trabajando durante varios meses. Y si les interesa, les dejo acá en la descripción el link de mi Twitch donde suelo mostrar cómo realizo estos videos. Este modelo de la marca IC3 tiene varias características para los que nos gusta competir en videojuegos. Tiene una respuesta de un milisegundo que es exageradamente rápido para una pantalla. Utilizando el cable DisplayPort, tenemos una tasa de refresco de 165 FPS y con un cable HDMI es de 145. Pero en ambos casos va a ser súper fluido y es una experiencia distinta de juego, porque no estamos acostumbrados a ver pantallas que tengan una tasa de refresco tan alta. Además, tiene FreeSync y para los que no saben qué es, les comento. Consiste en complementarse con la placa de video de la computadora para sacarle el máximo provecho a tu monitor. Disminuyendo totalmente la probabilidad de congelamiento o de algún error en la imagen. Tenemos un botón en forma de joystick para configurar la imagen y también nos permitirá poner una mira. Que bueno, en Mortal Kombat no te va a servir, pero en otro juego capaz que sí. Después también tenemos las luces LED de la parte de atrás, que no iluminan mucho, pero aportan a la estética gamer. Algo a tener en cuenta también es que viene con unos parlantes incorporados en la parte trasera. Igualmente, yo suelo utilizar auriculares cuando uso la computadora. Y sé que muchos de ustedes también, y por eso les recomiendo que utilicen la salida de auriculares que tiene en la parte de atrás. Si usas un headset con cable y tenés la computadora por debajo del escritorio, es mucho más cómodo poder conectar los auriculares en el monitor. Así que ya sabés, si estás buscando mejorar tu setup para una mejor experiencia y estás harto del cansancio visual que causan las pantallas normales, el monitor gamer de IC3 es una excelente opción para vos. Hasta acá el video de hoy. Si querés adquirir este producto, te dejo el link acá abajo en la descripción. Y te recomiendo suscribirte porque con cada estreno vamos a estar realizando una oferta especial durante unos días. Mi nombre es Fabricio, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.